Bueno, vamos con unos vecinos de una urbanización de Majada Onda que se sienten abandonados, que entienden que es un barrio nuevo al que le faltan servicios y es que además piden cosas sencillas, que no piden el oro y el moro, ¿verdad Yolanda? Ellos piden cosas sencillas, llevan un año viviendo aquí aproximadamente unas 100 familias, hablamos de la urbanización Los Satélites, que está a unos 4 kilómetros aproximadamente de Majada Onda y se quejan, os lo voy a mostrar ahora, entre otras cosas lo vais a ver, ellos viven ahí enfrente, por ejemplo, algunas de las viviendas están aquí, cruzan la calle y lo que tienen justamente aquí son solares como este, solares donde hay basura, residuos, vemos que hay cartones, también, bueno, pues diferentes tipos de objetos y de elementos, piensan que claro, esto puede acabar convirtiéndose en un vertedero y que lo que queréis es que se limpie, correcto, al final nosotros lo que estamos reivindicando es que llevamos un año casi ya aquí viviendo y el problema es que esto se ha convertido en una zona de basura donde se almacena cada vez más residuos tóxicos, donde tenemos graves problemas a la hora de un posible incendio. Claro, pero estos locales, perdón, estos solares, ¿a quién pertenecen? En un principio son solares que pueden ser privados, pero nosotros tenemos constancia que el ayuntamiento debería de poner los medios necesarios para que estos vertidos de basura y de residuos tóxicos y tal no se produzcan aquí a 10 metros de las viviendas. Me decís además que muy cerca tenéis un parque natural y claro, con las altas temperaturas y tal. Efectivamente, lo que puede venir ahora en verano es que con cristales que hay y todo, pues tenemos grave, o sea, tenemos mucha preocupación de que se pueda producir en algún momento un incendio y aquí a escasos metros hay una de esa natural protegida y eso puede poner en peligro este entorno. Me preguntan de Splato, un minutito. Sí, es la pregunta de siempre, además de denunciarlo ante Telemadrid en este caso, ante Madrid Directo, ¿lo han denunciado en algún lugar? ¿Han hecho escritos al ayuntamiento? ¿Qué han hecho? Sí, me preguntan desde Plato Inmaculada, ¿lo habéis denunciado al ayuntamiento? Pues lo hemos denunciado varias veces, sí que es verdad, el ayuntamiento lo que nos hace es darnos largas y nos dice que sí, que en breve va a poner los medios para intentar solucionar este y otros problemas que también estamos denunciando, pero en un año no hemos recibido, está como estaba o incluso peor. Vamos con más temas que les preocupan a estos vecinos. Dicen que las calles también están sucias, que en muchas ocasiones son ellos los que tienen que limpiar porque, lo vais a observar, todavía se está construyendo parte de esta urbanización y hay muchas empresas que, bueno, pues en lo que es los laterales dejan, por ejemplo, pues esos grandes contenedores, ¿no? Y aparte decís que eso, que habéis limpiado vosotros. Sí, entre nosotros, bueno, justo en esta urbanización somos 14 vecinos y nos hemos organizado para limpiar un poco las calles, porque, bueno, por los niños, el perro y tal, y son residuos que no sabemos, residuos químicos, muchos cristales y, bueno, entre todos nos hemos organizado un poquito y hemos limpiado. Me comentan también que no tienen transporte público, no tienen parada de autobús. La más cercana está a dos kilómetros y medio y la que va a Majadahonda al centro, pues a unos 4 kilómetros está el centro de la capital, entonces, de Majadahonda, con lo cual tienen, pues eso, dificultades. Nosotros hemos hablado con el Ayuntamiento de Majadahonda, voy por partes. Nos han dicho que en cuanto a la recogida de basuras, que sí que se han instalado 7 puntos más a los que ya teníais en enero. En cuanto al autobús, que se ha hablado desde junio con el consorcio y que vais a tener una parada pronto. Sí, eso es lo que nosotros nos han dicho, que tendréis una parada pronto, que también va a tener, se va a construir durante la legislatura, lo que es el acceso peatonal, una especie de salida de puente para poder acceder de forma peatonal. Eso es lo que nos dicen. Nosotros nos han dicho que, bueno, pues se está trabajando también con mucha celeridad, que entrarán desde la respuesta cuanto antes y también ellos se quejaban de que muchas calles no están señalizadas, con lo cual tienen problemas con la correspondencia. Nos han dicho que se han puesto en contacto con correos, que se han puesto 92 placas ya nuevas y que también, bueno, pues se ha hablado con correos para que os llegue a vosotros también esta correspondencia. A día de hoy no hemos recibido ninguna correspondencia y, por ejemplo, esta calle todavía está sin señalizar. No tenemos el nombre de la calle. Al final lo urgente yo creo que es que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto y por lo menos el servicio mínimo de limpieza de toda la zona y de tal, pues que se ponga lo antes posible en los medios para que se produzca y nos quiten de toda esta basura que se está acumulando aquí. Pues ellos nos comentan que están trabajando a la mayor celeridad posible. Vamos a confiar. Y oye, si esto se limpia, nosotros venimos y lo contamos. ¿Os parece? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Como siempre, aquí en Madrid Directo. ¿Sabes lo bueno que tiene Madrid Directo? Bueno, tiene muchas cosas. Primero tú. Es verdad, es un chico guapo y bien. No, es que, oye, cuando hay problemas, aunque sean 14 vecinos, pero si lo están pasando mal, pues hay que darles voz. Porque somos su altavoz. No habría otro lugar sino aquí en Tele Madrid donde contar estas cosas. Por lo tanto, somos servicio público para ellos. Y además luego volvemos a la plata.